Oficial, siempre de niña, siempre de nuestras mujeres ¡Persona, que! ¡Persona, que! ¡Persona, que! ¡Persona, que! ¡Yo sé que toda tu gente de mis hijos está contenta que entre ellos está pisando una mano de Dios! ¡A luchar! ¡A luchar! ¿Piensas que ellos están solos? ¡Pues no! ¡Tráeme a mis pinches luchadores de Facebook! ¡Y ellos a vapor! ¡Enfrúbanos de mis ganadores amigos! ¡Estás quitiendo! ¡Estás quitiendo! ¡El hombre de su gente! ¡Aquí no importa que hay algo que pierde! ¡Aquí es la cara del luchador! ¡Pero lo que pasa! ¡Só la respuesta! ¡Es fruto y pesadilla! ¡Aquí el veintisiete! ¡Pobre J.P! ¡Tú, tú, mis queridos! ¡Pobre Fecha! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!